Buenas noches amigo cuponista, mi nombre es Magda Cruz, bienvenido a Cuponeando en Farmacia CBS de Puerto Rico y esta es una pequeña compra que yo hice en la noche de hoy en la Farmacia CBS. Esta es una compra que su precio regular es 108.24, precio de venta 74.64, tan solo saqué de mi bolsillo 15 dólares con 28 centavos para un 86% en ahorro y esta es la primera transacción que yo hice fue el de los jabones soft soft, los jabones me fui sin cupón, no tenía un solo cupón, no tenía ICV tampoco, pero me fui porque es un jabón que yo uso mucho porque es folia la piel y me encanta porque es scrub, hice el deal, compré 12 dólares y me regresaron 6 dólares así que déjenme enseñarles el recibo, un momentito, lo llevo aquí, 12 dólares, me pagué 12 con el Ivo y me regresaron 6 dólares aquí, ok, hay diferentes maneras de hacer esta oferta, así que verifíquese en su, verifíquese en el show para que vea que hay diferentes maneras de hacer esta oferta, hay personas que lo han hecho con los desodorantes, con el cupón BOGO, otros que lo han hecho con la pasta dental, hay diferentes maneras muy buenas de hacer esta oferta, yo me fui sin cupón, no tenía un solo cupón para eso, así que me fui sin cupón, ok, pero usé, compré realmente las cosas que yo uso, ok, aquí compré también los, estos son, a la pasta, la Aqua Fresh utilicé este, un Rain Chef porque yo fui una vez a buscar la pasta que estaban a 2 por 4 dólares y no los conseguí, así que lo que hice fue que los conseguí ahora, me salieron a 2 dólares cada uno este, esa pastita, estaba en buen precio, bueno, estaba en buen precio en aquel momento y también conseguí el agua Nikini y el paquete de Panjonson, ok, eso me hizo un total, precios regular 24.42 precio de venta 13.98, le di los cupositos de 1 dólar de la pasta, ok, más el cupón de 2 dólares de la máquina roja de 2 dólares de descuento con la compra de 10 en pasta, enjuague bucal o cepillo dental y 6 dólares de easy bill de la transacción anterior, pagué 58 centavos más ibu, ok, por esto, por la pasta, por el agua y por eso, ok, nada más, así que en la próxima, en la otra transacción que yo hice, estoy buscando aquí, hice los fructics, ok, yo sé que la semana pasada estaba a 2 por 5, pero yo no fui a cuponía en la semana pasada, así que fui hoy, están a 2.79 cada uno, a que se enfoque bien, precios regular 23.94, precisamente a 16.74, ok, le di los cupositos de 2 dólares, tengo 6 cupones de 2 dólares aquí por los fructics, más un cupón de la máquina roja de 3 dólares por la compra de, no me acuerdo si era de 14 o 15 por ahí, ok, pagué 1.74 más ibu, nada mal, para llevarme todo esto, ok, no iba a enseñar este deal, pero lo hice, no lo iba a enseñar porque es un deal que no estaba saliendo, me cogió unos cupones y otros no, y entonces pues, yo no lo iba a enseñar, pero que no enseñan ustedes, este, estos precios regular me salió de 39.92, precio de venta 31.92, le di el cupón de 5 dólares de cupón, ¿ves? más el cupón BOGO de 3.99, más 5 dólares de un cupón que me salió de la máquina roja por la compra de 20 en shampoo conditioner, ese cupón me salió hoy, está saliendo hoy, me salió hoy, este, me pasaron todos los cupones, pasó sin problema, pero 2 no me quisieron pasar, fueron, el 2 me lo autorizó el supervisor para que me los pasaran, pagué 96 centavos más ibu, ok, 96 centavos por esto, nada mal, es el shampoo que yo utilizo, me encanta este shampoo, este, y eso es todo mi comprita, es una comprita, como les dije, que el precio este, regular es de 108 con 24, sacando, pagando yo de mi bolsillo 15 dólares con 28 centavos para un 86% en oro, eso sería todo, hasta luego.